En la última semana han ocurrido una serie de subastas y como es usual el dinero que se paga por dichos artículos supera por mucho el precio original, incluso algunos que no tienen precio. El miércoles el actor Sylvester Stallone subastó 11 de sus relojes de lujo por 6,7 millones de dólares y un balón de oro de Maradona no pudo ser subastado por problemas legales. Este y otros temas relacionados con el mundo de las subastas lo abordamos con Iván Campuzano, el es economista, doctorado en Economía y Empresa de la Universidad CEU San Pablo. Iván, bienvenido a Directo América. Muy buenas tardes. Iván, ¿cuáles son estas tendencias que se observan en el mundo de las subastas en los últimos años? Bueno, realmente nosotros en Europa, al igual que en el resto del mundo, estamos viendo una transición hacia unas subastas más enfocadas en arte digital, que es uno de los sectores que está ahora mismo más pujante, pero la realidad es que el mundo de las subastas no ha cambiado. Realmente nos encontramos con subastas de lo más clásico, desde relojes, cuadros, coches, incluso viviendas. ¿Por qué no? Porque hay viviendas que también son obras de arte en sí mismas. Por lo tanto, el mundo de las subastas, en vez de hacerse cada vez más pequeño, vemos cómo se va ampliando día a día. Por poner simplemente una cifra encima de la mesa, todos los años prácticamente en subastas en Europa se mueven alrededor de 6.000 millones de dólares. Así que podemos imaginar la magnitud de todo lo que se termina subastando, desde unos anillos de oro hasta, como podemos ver, el balón de Maradona o incluso obras de arte que acabarían en cualquier otro museo. A propósito de este balón de Maradona, la justicia francesa decidió suspender esta subasta en medio de una disputa con sus familiares que alegan que este balón fue robado. ¿Cómo es que estos objetos llegan a casas de subasta, incluso objetos que muchas veces son tan personales? Bueno, muchas veces tenemos que pensar que la realidad es que no sabemos cómo llegan. De hecho, hay incluso programas que cualquiera puede ver de subastas, porque además las subastas son públicas, y pueden ser objetos familiares, reliquias de familiares, por poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, de un tío o de un sobrino, puedo heredar un balón de cualquier jugador que haya jugado en España hace 20 años. Y claro, ¿cómo lo ha obtenido mi sobrino? ¿Cómo lo ha obtenido mi primo? ¿Cómo lo ha obtenido mis padres? Pues eso es muy difícil de saber. Lo que hacen muchas de las casas más famosas es hacer un seguimiento, buscar documentación, etcétera, para que precisamente no se generen estos problemas. Este balón de oro de Maradona, pues incluso puede que Maradona lo subastara o incluso lo vendiera o lo regalara a un amigo, y ese amigo se lo regalara a otro amigo. Es decir, es muy difícil saber y seguir la trazabilidad de estos objetos. Hay algo que genera mucha curiosidad, Iván, y es el perfil de estas personas que se lanzan a comprar. ¿Quiénes son? ¿Son coleccionistas? ¿Son personas que lo hacen por un método de inversión, etcétera? Bueno, ahí realmente hay muchos perfiles, de hecho incluso particulares como yo, como cualquier espectador que nos pueda estar viendo, incluso puede participar de estas subastas. Cuando normalmente imaginamos una subasta, nos imaginamos a señores de traje y corbata gastándose millones de dólares en obras de arte, pero mucho más lejos de la realidad. De hecho, incluso las subastas se han democratizado e incluso podemos buscar obras de arte quizás más modestas, menos conocidas o de autores no tan relevantes que pueden salir por precisamente unos par de cientos de dólares. Por lo tanto, realmente el perfil de subastas es muy variado. Hay gente simplemente que lo utiliza como decoración, hay gente que lo utiliza como inversión, pero lo que está claro es que en los últimos años cada vez más y más gente se ha ido sumando al mundo de las subastas, precisamente buscando capitalizar su valor, otros métodos de inversión o simplemente empezar a generar patrimonio. Es interesante ver cómo se ha transformado también este mundo, no solo con objetos, sino que ahora estos artículos no son tangibles y usted lo mencionaba al principio de la entrevista. Sí, precisamente, incluso hace un par de años hubo un boom con unos bienes no tangibles que incluso se llamaban NFTs o toques no fungibles, pues que realmente venían a ser obras de arte únicas diseñadas por artistas, por particulares, por youtubers, influencers, es decir, había de todo. Incluso los famosos cromos de jugadores de la NBA, de imágenes incluso únicas, o incluso podríamos buscar hasta la locura de que cierto momento de un gol que se hubiera realizado, por ejemplo, en una competición europea, pues esa imagen formaba parte o propiedad de una persona, ¿no? Incluso podíamos participar, subastarlo y venderlo. Lo único, pues que en este caso, al final, el arte digital está ganando más peso, en este caso los toques no fungibles han ido a menos por sus dificultades, por la dificultad de acceso a los particulares, pero lo que está claro es que el arte clásico y convencional no ha dejado de crecer y sigue siendo la principal vía de inversión. Es interesante también saber, Iván, que a veces las personas terminan pagando un precio exorbitante por algo que no pueden tener físicamente. ¿Qué factores determinan el valor de este tipo de objetos? Pues la verdad es que los objetos son únicos, es decir, ¿cómo podemos valorar el balón? En este caso hablamos del balón de oro de Maradona, por coger un ejemplo que hemos traído en esta conversación. Pues realmente depende de cuánta gente lo pudiera conocer, de la importancia que se le esté dando, que ahora mismo, incluso estemos hablando de él, le da incluso más balón añadido. No podría ser, por poner un ejemplo, el mismo valor que pudiera tener en una subasta en Argentina un balón de oro de Maradona, que a lo mejor en Noruega, incluso la localización geográfica, qué casa sea la que lo subaste. Además, la publicidad que se le dé, el precio de partida, quién esté dispuesto a venderlo y en qué condiciones. Pues todo eso realmente marca el precio en objeto. Por eso hay incluso tanta disparidad entre una subasta de arte o una subasta, por ejemplo, de objetos particulares de estrellas. Incluso cuadros que podríamos considerar verdaderas obras de arte incluso tienen menor precio que, por ejemplo, en este caso un balón de oro o incluso un vestido de una actriz muy famosa. Exactamente. Pues, Iván, muchas gracias por acompañarnos aquí en Directo América a analizar este tema. Un placer. General Iván Capuzano, economista, doctorado en Economía. De esta manera hacemos una breve pausa en Directo América y ya regresamos. Una semana en el mundo.